En este tutorial aprenderemos a crear un usuario para una base de datos existente Haga clic en base de datos Haga clic en usuarios Haga clic en añadir usuario nuevo de la base de datos Escriba el nombre de usuario Ingrese una contraseña nueva Esta debe comenzar con una letra y debe contener solo símbolos alfanuméricos Recuerde que también puede generar una contraseña de manera automática Elija la base de datos al cual el usuario tendrá derecho de utilizar Usted tiene la alternativa de cualquiera Este tendrá privilegios a todas las bases de datos que estén disponibles También puede elegir alguna de las bases de datos ya creadas, eligiendo solo una El tipo de base de datos en este caso tiene dos alternativas MySQL y MSSQL En este caso elegiremos una base de datos específica Usted puede establecer al usuario como predeterminado Nosotros lo dejaremos en blanco Haga clic en el botón aceptar Hemos creado el usuario correctamente Usuario nuevo recientemente creado ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!